¿En qué ánimo llevas? Pues el ánimo de la tranquilidad, de saberse inocente y nada, que me pregunte su señoría lo que considere. El espectáculo mediático que el Partido Popular pretendía lo está consiguiendo. Esto ya sabíamos que iba a ser así, conocen los procesos, los procedimientos y los están utilizando como tal. He actuado absolutamente al lado de la legalidad vigente y por tanto tengo esa tranquilidad. Y hay otra cuestión, y saben que me gusta el refranero, las cosas no son como empiezan sino como acaban. Así que con esa consideración voy a hablar con su señoría. ¿De acuerdo? Gracias.